Día 60. Trabajados y cargados. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Leemos en Mateo 11, 28. Jesús conoce el corazón de la gente, conoce su agobio, su cansancio, y sabe que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso nos hace una maravillosa invitación para que proclamemos a los cuatro vientos, nosotros podemos dejarle al Señor nuestras cargas. Las personas que visitaremos esta semana seguramente ya recibieron a Jesús en su corazón, pero es probable que no sepan que si rompen con su antigua manera de ver a Dios y deciden caminar con el Señor, recibirán descanso en su alma y en su espíritu. A pesar de tener todo, muchos dicen, no doy más, no tengo fuerzas, no puedo seguir. Abrumados por la angustia y la depresión, se sienten en debilidad. Esas personas necesitan venir a Jesús para encontrar el descanso que les permitirá ver la vida desde otra posición, desde la perspectiva de la victoria y no de la derrota. Cuando se acerquen al Señor, su paz, que sobrepasa todo razonamiento humano, llenará sus corazones, les dará gozo y una alegría profunda y duradera. No podemos tener el control de todo lo que nos sucede, pero Dios sí puede. Démosle nuestras cargas a Dios. Él se llevará todas nuestras ansiedades. Visitemos a nuestros hermanos con alegría en el corazón y certeza en el espíritu de que Dios se ocupa de nuestras cosas y se lleva nuestras cargas. Así, ligeros, livianos, sin equipaje emocional, predicaremos la palabra con denuedo, convicción y gozo de predicar a un Dios que está atento a todas nuestras necesidades. Oremos así, Señor, vengo a vos como dice tu palabra, te entrego toda ansiedad y toda carga y recibo tu paz y la alegría de conocerte. Guía y respalda este maravilloso mensaje para que pueda transmitirlo a muchas personas. Quiero decirles a ellos también que dejen sus cargas a tus pies, que vos los vas a hacer descansar. Amén. Amén.